¡Vamos, vamos, nomás, vamos! ¡Camina nomás, hombre! ¡Ay, papito, hazme capachú! ¡Ya, ya, 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 hombre! ¡Déjate de bañas! ¡Nada de capachú! ¡Ven, ven, ven acá, ven! ¡Ya vamos a llegar! ¡Claro, ya llegamos! ¡Ya, ven! ¡Ay, qué bueno, papito! ¡Ven, ven, ven para acá, ven! ¡Fíjate! ¡Ah! ¡Acá! Mira, si te he traído hasta aquí, ¿qué? Esta es la puerta del terapuerto. Y aquí vas a vender todas tus fundas. ¿Aseguro estás, papacito? ¡Claro que sí! ¿No ves que por aquí pasa mucha gente? Entran y salen porque se van a las provincias, allá, por esas partes. Además, aquí te vas a doblar. ¡Ah, no, papacito! Si me voy a doblar, prefiero irme a otro lugar, papi. Si no, no me quiero doblar porque la última vez en mi pueblo me dijeron para doblarme. Me he doblado, casi me he violado, papi. ¡Ja, ja, ja! Esa es una forma de decir las cosas. Eso quiere decir que aquí te va a ir muy bien. ¡Ah, ahí seguro, papacito! ¡Claro que sí! ¡Ay, qué bueno, papeto! ¿Sabes qué? Podemos ser amigos, papacito. ¡Claro que sí! Yo me llamo Roberto, pero mis amigos me dicen Robert. ¡Uy, carajo! ¿Tú eres el Robert de la Bacillita? No, ese es otro, ese es otro. ¡Ah, bueno! Yo soy Jacinta, papacito. Juntos, cariño, cualquier cosa que te va a servir este papel. ¡Vaya muy bien, Jacinta, amiga mía! Entonces te dejo acá. Si yo encuentro por ahí algún amigo mío, te lo mando para que te compre tu pulmín. ¡Ya, chao! ¡Gracias, suerte, suerte! ¡Ay, tiene la fruna, 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 señor! ¡Frona, fruna, fruna, papito! ¡Con su gracia, papito, gracias, papito! ¡Frona, señorita, señorita! ¡No me das nada como me... ¡Dame mi fruta! ¡Dame mi fruta! ¡No pagas nada aquí con el esquí! ¡Dame mi muestra, carajo! ¡Aquita será con jodas! ¡Ay, de cómo me va a dar eso! ¡Frona, fruna, papito, fruna! ¡Eh, qué bueno! ¡Ah, su madre! Ojalá que entre la llamada a Lima. ¡Vamos, pues, línea! ¡Vamos, línea! ¡Táquite! ¡Alta! ¡Aló! ¿Aló? ¡Aló, mami! ¡Sí, mami, soy yo, tu hijo Robert! ¡Sí, mami, te estoy hablando de Chiclayo! ¡Ay, hijito, cómo estás, mi amor! ¡Oye, oye, hijito, pero siempre vienes a casarte aquí a Lima, ¿no? ¡Claro, pues, mami, de todas maneras! La boda es en la fecha pactada, tú no te preocupes por eso, ¿ah? Solo que hay un pequeño problema, mami. Eh, mira, ve, por motivos de trabajo no voy a poder llegar a tiempo al matriz, pero ahí voy a estar de todas maneras. ¡Oh, qué pena! Pero, ¿por qué? Que parece como si fuera una mochila, mamá. Así es. Sí, mami, también llevo unas ojotas, trenzas, y... Mira, mami, no te lo quería decir, pero sus dientes son así, medio raros, mami. Tú sabes, mami, nosotros vivimos en nuestro mundo, en nuestro planeta. Así, mami, vivimos en este mundo consumista y podrido. Así es, pues, mami, nos queremos que vamos a hacer peace and love forever. Ya, ya, no te preocupes, hijito, porque si ella es un poco rara, nosotros sabremos comprenderla, ¿no? Bueno, total, va a ser la futura madre de mis nietos, ¿no? Ay, hijito, hay otra cosita, otra cosita. ¿Cómo se llama? Eh, Jacinta, mami. Jacinta. ¿Jacinta? Sí, mami, Jacinta. Y es la mujer más bella del mundo, mami. Sí, por favor, la recibes. Frota, 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 frota. Frota, 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 frota. Pucha, por fin llegué a Lima. Ojalá que el rober me haya hecho su vieja que me recoja. No voy al baño, voy a chicar. Rápido, rápido Rápido, hija Ya ha pasado media hora Seguro que la novia de tu hermano Robert debe estar en la puerta esperándonos ¿Cómo te dijo que se llamaba la novia? Es Jacinta, se llama Jacinta, hija Frona, Frona, Frona En razón tenía a mi amigo Roberto Frona, 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 Frona No, yo quiero dos La parte, pues vomita, vuelve a comer Está disgraciada, me da culera, la gente pesada Ay, seguro que la loca de la novia de Robert todavía no llega Oye, no le digas loca a su futura cuñada Ay, si es tan chiflado como el Robert Seguramente que es más rara que tú cuando usas tanga Oye, doña, más respeto con tu madre Oye, segura que ya llegó porque tu hermano me dijo que la recogiéramos en media hora ¿No te dijo cómo la íbamos a reconocer? Ay, ni siquiera tenemos una fotografía de ella Bueno, no tenemos una fotografía, pero sí una buena descripción Bueno, me dijo que era la mujer más hermosa del mundo Que iba a estar vestida Una falda linda Una chompa verde Una manta sobre los hombros Oye, trenzas ¡Oh, ojotas! Y una letadura fallada Ella es Ella es la novia de Robert Ella es la chica más hermosa del mundo Del mundo animal, ¿serás? Así es, pero Bueno, sea como sea, es la novia de tu hermano Y debemos atenderla como tal Bueno, pues ya lo metí entonces Como médico, mi amigo, Robert Ahora sí me lo voy nomás Perdón, perdón No, yo no tengo prunas ¿Tú eres el Jacinta? Ah, sí, yo soy Jacinta, señora Jacinta, soy mi señora Ay, no me digas que tú eres la amiguita de Robert Ah, sí, mamacita, yo, bueno, soy... Ah, de Roberto Ah, claro, pues soy amiga especial de señorita Por él yo estoy aquí, señorita Me gusta conocerte, Jacinta No, 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 no Ay, mucho gusto Mami, igual que el Roberto, no se baña ¿Cómo que no me lo baño? Claro que me lo baño, señorita Yo me lo baño cada día Ay, sí, pero es el Londres de una que se baña cada día No, pero cada día de la madre, mamacita Bueno, Jacinta Roberto, mi amor, me dijo que te lleváramos a la casa Pues tenemos que preparar todo para las noxias ¿Para las noxias? Ah, mamita, si tienes noxias, te miento el dedo ¡Ah! ¡No, no, no! No, 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 no No, no, no No, 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 no No, yo no he dicho noxias He dicho noxias, boda, casamiento Bueno, bueno, vamos que toda la familia nos está esperando Vamos, 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 vamos Veme, vamos Cuñadito El Roberto seguramente quiere que limpie la casa Para ese matrimonio Voy para allá Escucha, qué padre Qué piña que soy Justo entró el nudo y la puerta se mal logra Ojalá que la vieja de Montalbán no se haya quitado Ya lo conozco, la capital Ay, mamacita, mi boy mareas Ya lo conozco, la capital Ay, mamacita, mi boy mareas Ya lo conozco ¿Qué pasa? Oye, siempre contigo Cristian, Cristian ¿A qué hora vamos a bailar, ah? Ay, hace tiempo que no muevo las caderas, estoy aburrida Será para bailar porque anoche en el hotel, ¿no te acuerdas? Uy, te gustan, ¿te gustan? Mi carona no me ha contado Compartimos conmigo el periódico Ay, familia Oye, no, no se impacienten, pues La novia va a llegar en cualquier momento, ¿no? Y además la fiesta es para ella, tenemos que esperar ¿Y qué tal es la gringa? No la conozco, pero dice mi hermano Robert que es una mamá ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿Una qué? Una mamá Un carro, un carro, espera Pero un gatito, un gatito Cálmese, cálmese, un gatito Sí, sí, son ellos, son ellos ¡Son ellos! Soy sorpresa, vamos Todo el mundo, espóndase ¡Apá la luz, apá la luz, apá la luz, apá la luz! Señora, no veo nada Me da miedo, voy a pisar caca Pasa, jacita, pasa ¡Sorpresa! ¡Puja de acá! ¡Puja de acá! ¡Bravo! ¡Puja de aquí! ¡Puja de aquí! ¡Puja de aquí! Ey, mamá, ¿les vícen la charla para tu actitud y nuestra novia Robert? Eh, familia, eh, quiero presentarles a Jacinta, la amiguita de Robert ¿Cómo lo están, pues todos? Aquí saludando a Torquín Oye, yo sabía que Robert pertenecía a la Sociedad Protectora de Animales Pero esto es el colmo que se quita, no fastidia Oye, ¿su hermano estaba en Chiclayo o en Titicaca? Mira lo que ha traído ¿Estás segura que es la doña de Robert? Sí, estoy segura, hijo Tú sabes lo loco y rayo que es tu hermano, hace cada cosa Oye, ¿y qué tal esto de Chiclayo, ah? Yo voy a estar bien fuerte porque estás toda quemada Ese sol de Chiclayo, mamacita, se parece bastante a ti, mami Ay, por lo brillante No, por lo que ha quemado un montón Bueno, 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 ¿sabes qué? Esto es una fiesta de bienvenida, así que todos a bailar ¿Ya? Teresa, pon la música, pon la música, vamos Bueno, bueno, chas, que la baile todo es para los muchachos No, papá, vamos a ver Vamos a ver No, papá, vamos a ver No, papá, vamos a ver Eso Esto Eso Ey, eso, si, eso, si Eso 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 ¡Venga, brava, Gatita! ¡Venga, brava, Gatita! ¡Venga, Gatita! ¡Venga, Gatita! ¡Venga, Gatita! ¡Venga, Gatita! ¡Venga, Gatita! Quiero hacer un brindis consigo ¿Qué, conmigo, señor? ¡Sí! ¡Tómano más con confianza! ¡Salud, Gatamud! ¿Seguro que quiere que yo tome, señor? ¡Venga, pues, Gatita! ¡Tómano más! Bueno, señor, gracias, pues, señor. Vamos a bailar, carajo. ¡Ay, la gatita! ¡Ay, la gatita! ¡Ay, la gatita! ¡No está! ¡El muño estúpido no conteste el teléfono! ¡Ay! ¡Ya va a ver cuando lo vea! ¡Te voy a sacar el lancho! ¡Pucha! Creo que mejor me quito un telo, ¿ah? ¡Más que falte, es tracaso! ¡Así, disculpa por miedo! ¡Todo para ti, todo! ¡Te voy a quitar a salir un chévere, cielo! ¡Así, agradezco bastante, papi! ¡Todo agradezco! ¡Está bien, pero te voy a hacer franco! ¡La tinta se voy a hacer franco, mira! ¡Eh! ¡Cuando lo siento, conocí así! ¡A primera vista, así! ¡A primera impresión! ¡No me gustaste nadie! ¡Pero eso sí! ¡A medida que estoy hablando! ¡La tinta, mira! ¡A medida que voy pasando el científico y te voy conociendo un poquito más! ¡Ah! ¡Me doy cuenta que es una mujer chévere! ¡Gracias, papi! ¡No es cierto, chola! ¡Sí, cholo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Y todo esto se lo agradezco a Roberto! ¡A propósito, ¿dónde estará ese Roberto? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde está? ¡Tú mejor que nadie sabe que está el Chiclayo! ¡Ja, ja, ja! ¡No te preocupes, chiquita, porque de todas maneras va a llegar para la boda! ¡Ja, ja, ja! Chiclayo, Chiclayo! ¡Qué recuerdos de traer Chiclayo! No te pongas a hablar acá, tus intimidades pues, mamacita! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, a ver, a ver, a ver, sírvanse, sírvanse, por favor. Gracias, sírvanse. Sírvete, casita. Sírvete, sírvete. Sírvete, sírvete. Con confianza. Con confianza. Atención, atención, por favor, para la música, para la música. La música, por favor. Atención, atención, todos, por favor. Atención. Revito, papá. Como ustedes saben, esta, además de ser su bienvenida en Jacinta, es su despedida de soltera. ¡Jacinta, Jacinta, Jacinta, Jacinta! La futura novia, la futura esposa de Robert. ¡Una maquinita por la Jacinta! ¡Jacinta, Jacinta! Así que nosotros le hemos preparado una sorpresa. Ven, Jacinta, por acá, por favor. Te meto, mi pancito. Todos, contemos, por favor. Uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Me encanta. All right, me encanta. Love, love,して. Love, love, sizzle. ¡Gracias! 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 Vamos a sentar. ¡Ay, cómo me duele la cabeza! ¡Qué tal tranca que me lo he metido! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, la verdad es que todos nos pasamos un poquito de copas! ¡Ay, ay, ay! ¡Un poco, si casi le arranca la truza de stripper! ¡Si todos tenían lo mismo! ¡Sí, pero nadie con los dientes! ¿Qué? ¡Ay, qué respuesta es mío! ¿Yo? Ay, mamita A noche este tanto trago y tanta música, mamacita Me pareció de escuchar Que me lo iba a casar con el Roberto Que eso es cierto, que me lo voy a casar O estaba borracha, mamacita Ay, casita, no seas chistosa Si a mí también me duele la cabeza Bueno, tú sabes que Robertito está loquito por ti Si has venido aquí es porque vas a ser fefosa, pues, ¿no? Ay, pues, ¿qué lo voy a hacer? Pues, si soy tan irresistible con esta sonrisa matadora que lo tengo Lo que me extraña es que no me lo haya dicho él mismo Así es, mamita ¿Qué? ¿No te ha dicho nada? No me lo ha dicho Ay, bueno, menos mal que tú ya lo conoces al Robert Seguramente te quería dar una sorpresa Así como nos la dio a nosotros Bueno, me lo casaré, nomás, pues, ¿qué voy a hacer? Si el Roberto está loquito por mi belleza Y por mi fecora No lo voy a hacer Me lo caso, mamá, me lo caso Ay, hijita, se nos hace tarde Y hay que ver el vestido, los zapatos, la torta La boda es hoy día Y nos faltan todavía algunos detalles Mami, ¿te comunicaste con Robert? Ay, sí, tu hermano que es tan loco y rayado Dice que se le ha presentado un cachorro a último momento Y va a llegar justo, pero justo a la boda Ah, seguramente está llevando fruna a alguna persona para ayudarse, mamá ¿Cómo? ¿De qué hacían eso? Ay, 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 ya, 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 ya ¿Sabés qué pasa? ¿Papá, bueno, que vamos rápido? Se nos hace tarde, ya, ya, ya Ya, vayan, vayan a cambiar Que yo voy limpiando la casa rápidamente para hacer el contexto Hasta que hoy es la boda Y el desgraciado este no aparece por ningún sitio Menos mal que como yo soy recontra, mosca Sé dónde queda la iglesia Ay, voy a ir Pero solo a decirle sus cuatro verdades Pucha, qué panca Buenos días, señor ¿Están listos los zapatos blancos de la señorita Jacinta? Sí, estos son los mejores zapatos de cocodrilo Ah, no, mamacita, pero Este si va a ser cocodrilo, no voy a quererse los zapatos Pero, ¿por qué, hijita? Es que le da pena el cocodrilito Se va a quedar sin zapatos patas Ay, no, 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 ya Acá solo se pasa en este jacinta y mi hijita Vámonos, vámonos, vámonos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No sabes dónde está el guacú que quiero hacer acá! ¡Ay, no! ¡Ahí está el guacú que está lente! Está buena para mi madre, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf! ¡Aire puro! ¿Buena cómo están? ¡Aire puro! ¡Por fin llegué a la lima! La rica Lima Uy, ahora sí, por mis madres Voy a ver por fin a mi embrague Mi familia debe estar recontra contenta de ver a mi hembrita Por mi madre Ah, ya sé lo que voy a hacer Antes de irme a la iglesia Me tiro un par de chefe cunefelas Me como unos chichichos así riquísimos Y después de ahí me voy a la iglesia a casarme Porque en realidad no tengo muchas ganas de casarme Pero me voy a casar Así que allá voy Mi Jacinta, mi amor Debe estar que se muere por verme seguro ¡Casifica una infinta! ¡Allá voy, mi amor! Lima, venga para acá Cuando lo vea lo mato ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, al fin! Aquí tiene Señora, está listo el vestido ¿Estás seguro que las bebidas son las correctas? Por favor, señora, hasta la duda ofende Son correctísimas, correctísimas Y ese vestido le va a caer excelente En el cuerpo hermoso que tiene la paisana Y sobre todo La cola, la cola Le va a caer hermoso Le va a caer a la cola ¿Qué cola, cojudo? Sería animal para que digas cola Seguramente como estás pensando en tanta rata Seguramente piensas en cola ¡Oh, no! ¡Hacinta! ¡Qué buzono, Dios mío! ¡Ay, no, 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 no! Disculpe, no, no se preocupe Lo que pasa es que Jacinta es muy bromista Mejor nos vamos Mejor nos vamos Bueno, Jacintita Ya está todo listo A ver, hijita ¿Cómo te sientes? Bueno, me estoy bastante nervioso Es que es la primera vez Que me voy a casar Aunque, bueno, ya no estoy peticle Pero de todas maneras Es como si recién fuera a debutar Ya me lo imagino Entrando a la iglesia Mamacita Vestida de novia ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo llora la madre? Si mi hijo se casara con un monstruo como ese Yo también lloraría mares ¡No creas que es! ¿Y el novio? Ya debe estar por llegar, padrecito Allá, muy bien Ojalá ¡Ah, qué feliz soy por mi madre! ¡Justo a tiempo! Ahí debe estar mi viejo con mi baby Segurito que me están esperando ¡Ay, mi amorcito! ¡Allá voy, mi amor! ¡Allá voy! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Un aplauso para mí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahorita! ¡My brother! ¡My brother! ¿Cómo estás? Oye, oye, oye Mamá Es mi vieja, tienes que saludarla a mi vieja ¿Qué pasa, perrocho? Tienes nerviosas, pues ¿Qué cosa crees? Qué fácil casarse así, no más Mi amor Es oro, mi vida Mi vida Te quiero ver, por favor Por favor, por favor Ya vamos a comenzar Eso, quiero ver Orden, orden Vamos a comenzar Está bien, está bien Ya, por favor Nos encontramos aquí presentes Para unir en santo matrimonio A Robert y Jacinta Así es Por fin, bebé Seguro que este idiota me está esperando Ah Pero va a ver cuándo lo hagan Si hay alguien que te opone a esta boda Que hable ahora O calle para siempre ¿La qué basura quieres, ah? ¡Mi amor! ¿Cómo que sabes que mi amor? ¡A ver, dime qué pasa! Yo esperábote en el terrapuerto Y tú acá casándote con otro No, mi loca O sea O sea, tú aguanta O sea, tú aguanta Porque nosotros vivimos en un mundo costumbrito Nosotros nos entendemos el olor Espere tú un ratito Que yo voy a explicar Madre, o sea, tú me tienes que dar una explicación de esta nota Porque mi Ella es mi my darling Ella es mi my love O sea, mejor dicho O sea, que ella es mi Jacinta ¿Qué pasa? Pero ella es Jacinta No, no, yo soy Jacinta No, no, no Ay Mamá O sea, magrón ¡Madre! ¡May vieja, may vieja! ¡May vieja! ¡May vieja! ¡May vieja! ¡May vieja! Pero viejo O sea, yo tengo que averiguar quién es esta, viejo ¿Cómo que haces? No te preocupes Un ratito, por favor O sea Él tiene esta nota ¿Qué pasa? Pero, o sea, mi loco ¿Qué es eso, viejo? No maño Oye, mamita ¿Quién eres tú, ah? Eso ya no importa quién soy ¿Quién seré, mi señor? Eso ya no lo tiene importancia ¿Qué es? Al menos no tuve la ilusión Que me lo iba a casar Es bonito sentir El vestidito de novia En el cuerpo de uno Sigan celebrando Disculpen No, no, no No, eso ¿Qué falta? O sea, o sea Que tú nunca te ibas a casar con la carillana O sea, mi loca ¿Cómo se te ocurre que yo me voy a casar con ella Si yo te amo así, mi loca? Me había paisado Mi loca, jamás Nosotros apestamos en reales ¿Vale? ¿Vale, boda o no va a haber boda? Pero, mi loco ¿Cómo no va a haber boda? Pero, mi loco O sea, viejo O sea, qué cosa Vamos a casar Y vamos a continuar ¡Aplausos, por favor, para mi boca! O sea, no ha pasado nada Viene No ha pasado nada Chicos míos Estamos aquí para casar A Robert Y a Jacinta La verdadera Jacinta Jacinta Roberto, por fin te lo encuentro, Roberto ¿Cómo estás? Caramba, no sabía que te ibas a casar ¿Se puede saber con quién? Contigo, pues cojudo, contigo Me le iba a casar ¿Qué cosa? Tú estás loca ¿Cómo que estás loca? Deme a nadie ese burla, carajo Ahoritita mismo nos vamos a la luna de mierda Vamos a... ¡Qué cosa no! Ya nos dimas con la capital Ay, mamacita Y vos marias Ya nos dimas con la capital Ay, mamacita Y vos marias O sea que para mí La bolsa de la vieja del Robert Se olvidó de venir Con el taradaso del Robert Ha fumado en la mala Y se olvidó de decirle Que yo me mentirara Sí, me trabé ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Igualita a la chisada de Robert Ay, perdón Me quedo que a la chisada de Robert Va No, no, no me voy a tirar Aaaaaaah La gente está bien La gente está bien Para ir a tirar ¿Qué es? Cuento primero Ya, tres, dos, uno, cero ¡Va! Ya, mamacita Espírate ratito Güey, estoy un poco insegura Mami Aquí voy a pisar Este tronquito Aquí voy a pisar Uy Ya, pues espérate Carajo, estoy nerviosa Cujuda A ver, espérate Aquí, mamacita Ay, ahorita voy a subir Aquí estoy insegura Mamacita De repente pisando Esta ramita voy a poder De uno De uno De uno De uno De uno